Renace un sol Y es la rumba que mueve de nuevo Renace un sol Y es el tango que vuelve a sonar Llama a su casa Que es doble y cura Porque sabe que ellos vendrán Llama a su casa Que es doble y cura Porque sabe que ellos vendrán Y es el tango que vuelve a sonar Renace un sol Es el tango que vuelve a sonar Llama a su casa Que es doble y cura Porque sabe que ellos vendrán Llama a su casa Que es doble y cura Porque sabe que ellos vendrán ¡Felgen acción son! ¡Felgen acción son! ¡Felgen acción son! Desde mi África de gana yo le he traído mi gozo Relación son de mi tambor Relación son de mi tambor Un ritmo nuevo para ti, mi gozo sabroso ha dado a ti Relación son de mi tambor Relación son de mi tambor Cuando yo sueno mi tambor, ven a un ritmo sabroso Relación son de mi tambor Relación son de mi tambor Relación son de mi tambor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.